Y dale como es Mami, tan linda cuando sura Estoy buscando la oscura Tú sigas moviendo porque tengo ganas de verte Y te tengo de frente Mami, como rompe tu cintura Tú estás en la altura Y lo que yo no sé, tú haces que me lo inventes Ah, paparaba Un, dos, tres, probando Tengo todo lo que tú estás buscando Suavecito que es así que me está gustando La izquierda derecha, tu cadera está matando No te vayas lejos que es hasta la madrugada Ya me tienes la suriza que se sale de la cara Cuando empieza, ¿quién la para? Ya la dejé que empezara ¿Quién diría que bailando? Ella se vería tan mal Ya te tú viniste a esta fiesta Vamos a darle a este que maneja Si ahora mismo te tiene contenta Vórtate Y dale como es